Hola mis bellos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal, a mi cocina virtual. Aquí estoy con otra receta y miren, este día he preparado este delicioso pan de torta con dos harinas. Súper fácil de preparar y muy delicioso. Estaré usando para esta receta 5 huevos, tamaño L. 1 taza y media de harina de arroz, 1 taza y media de harina de trigo, 1 taza y media de azúcar, 2 tazas de leche, esta leche yo la tengo tibia, la he hervido con rajas de canela y ahorita ya la leche ya no está tan caliente, solamente está tibia. 1 taza de aceite de vegetales, 1 cucharadita de polvo para hornear y 1 cucharada de levadura. Y también estaré usando 1 cucharadita de esencia de vainilla y 1 pizca de sal. Estos son todos los ingredientes, así es que manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es poner activa la levadura y para eso voy a poner, miren, en media taza de leche. Agregó la levadura, de la misma azúcar voy a agregar 1 cucharada de la harina de trigo, o sea harina de todo uso, 1 cucharada también. Se mezcla muy bien y ya se deja reposar por unos 5 minutos o no que los huevos los batimos. Y voy a empezar a batir los huevos, ya los tengo aquí, miren, en este recipiente. Y con un batidor eléctrico a la velocidad máxima lo voy a empezar a batir. Pueden ver, ya el huevo está bastante espesito, miren, ya está espumosito. En este momento voy a ir agregando la azúcar y voy a ir batiendo. Después de aquí voy a batir como unos 2 minutos más. Ya el huevo yo lo batí 2 minutos después que agregue la azúcar, está bien espumosito, miren, miren cómo está. Ahorita lo que voy a hacer es ir agregando la harina, o sea las harinas. Voy a agregar la harina suave, voy a ir batiendo. Y miren, quiero mostrarles cómo va la levadura, vean, esta ya la voy a agregar aquí. Y ahora agrego la harina de arroz. Voy a agregar un poquito más de leche, toda la leche no se va a ir. Pero ahorita es lo de una taza lo que he puesto porque tampoco esta mezcla debe de quedar tan líquida. La vainilla. Y voy a continuar batiendo un poquito más. Y ya la mezcla está lista. Voy a preparar los moldes, la voy a agregar y la voy a poner a reposar. Miren, yo estoy usando este molde y voy a usar este otro. Yo ahí le voy a dejar las medidas. Lo voy a engrasar, yo uso spray porque es más práctico, pero usted puede poner cualquier desmoldante que usted tenga. Aquí lo voy a tapar con una manta y voy a dejar reposar por 30 minutos antes de llevarlos al horno. Ya ha pasado el tiempo de reposo, ya tengo el horno precalentando. Lo voy a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit. Ahí le voy a dejar saber por cuánto tiempo. Y esto es adicional, yo le voy a poner un poquito de azúcar encima porque el pan no ha quedado tan dulce. Aquí salió ya el pan del horno y miren, se me demoró. La pequeña se me demoró 40 y esto 50 minutos. Miren qué bonito ha quedado. Miren qué colorcito que le ha quedado. Y bueno, miren, aquí está. Miren qué hermosa se ven. Espero, mi bello, que le guste mi receta. Espero que la preparen. Que es un pan muy rico. También le invito a que se suscriban a mi nuevo canal. Y al canal de mi hija Jackie, abajito de este video, yo les dejaré el enlace. Para que puedan pasar y suscribirse. Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo. Y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.